Es una residencia en la que estamos activos en la mejora de la respuesta que se está dando y para ello somos conscientes de que tiene que tener mejora en la infraestructura. En breve veremos ya en su momento una inversión muy relevante que se va a hacer, pero hoy concretamente vamos a ver la dotación de equipamiento que se va a recibir. Una dotación que no recuerdo ahora mismo la cuantía, 20.000 euros de mejora de equipamiento informático y de escamas, algunas camas definitivas. Hay un plan de dotación y estamos empeñados en ir mejorándolo continuamente. Gracias. 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 Gracias.